Buenos días, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Silvana Cocina Vlogs en Corea. Y literal, estos videos están siendo como muy, muy, muy naturales. Aún no me levanto, son las 9 y ya me voy a levantar. Estaba editando el vlog de ayer y lo acabo, no sé, se está subiendo ahora. Y anoche dejé apagada la calefacción, pero ahora la prendí, la encendí, la del suelo. Porque esa misma calefacción es la que calienta el agua para ducharse. Así que eso, está Yashiu aquí mordiéndome el este. Yashiu. Bueno, hoy día es domingo, en Chile es sábado por la noche. Si son las domingo 9 de la mañana en Chile, es sábado 9 de la noche. Estuve hablando un buen rato con mi marido, así que... Porque me desperté a las 7 y media. Para tomarme mi pastilla y de ahí ella me quedé despierta. Anoche me dormí como a las 12 y media. Desperté a las 4 y media, pero me forcé a seguir durmiendo. Y desperté a las 7 y media y ya, es lo que hay. Hoy es el cumpleaños de John, de mi yerno. Y en el vlog que van a ver ustedes, ahora que se está subiendo, les muestro la tortita que le hice. Hoy en la tarde seguramente le vamos a contar el cumpleaños. Aquí haremos una especie de once o algo así. Hoy vamos a almorzar con los papás de él. Hicieron una reservación en un restaurante chino. Bueno, a mí me gusta la comida china. Así que bueno, eso. Ahora tengo mucha hambre porque ayer no tomé un... Hablo de espacio porque la Michelle está... Y voy a tomar desayuno primero y después me voy a duchar. Eso voy a hacer. Pero claro, me tengo que levantar y desarmar mi cama. Desarmarla para que haya espacio aquí para poner la mesa y todo eso. Eso voy a hacer ahora. Pero les voy a mostrar a Chachu que está aquí. Chachu, 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 chachu. Chachu, ya, ya córtela. Miren, me pinté la uña con el esmalte que compré ayer. A ver si se lo puedo mostrar. Es súper bonito, a ver si se ve. Es súper, súper lindo. Muy bonito, me gustó mucho. Bueno, aquí estoy yo en mi cama en el suelo. Es un sillón cama, pero es súper grueso, súper rico. Y duermo tapada solo con esto. Ayer me faltaron un par de compras que mostrarles que me compré un cobertor igual que este, gordo. Y luego mi hija me dijo, ¿para qué te lo compraste si ese lo compré yo para ti? Te hubieras llevado ese ya, yo no sabía. Pero yo compré uno más grande, uno queen. Y compré también un espejo porque aquí no hay espejo, enchufe en el baño para sacarme el pelo y peinar. Así que me compré un espejo y así me peino acá. Bueno, eso, me voy a levantar. Bueno, estoy lista. No sé si me pueden ver. Me puse vestido, pero miren cómo estoy abajo. Ahora les voy a mostrar mis pies. Mira. Sí, sí, con esa ando yo. Las tienen a mi chela ahora. Andamos todos así. Y ya nos vamos a conocer a los padres de John y a comer con ellos, con los consuegros. Sí. Bueno, lo único que, a lo mejor, si es que nos podemos hacer alguna foto, les pongo, les posteo la foto. Porque el papá de John no son de salir en estas cosas. Así que, ojalá nos hagamos una foto para poder compartirla con ustedes. Después sí que vamos a ir a comprar una chaqueta y a la tarde vamos a celebrar el cumpleaños de John aquí con la tortita. Así que ahí les muestro más. Bueno, ya estamos en el restaurante. Es súper, súper lindo. Nunca había estado en un restaurante así. Pero la verdad es que estoy súper, súper nerviosa porque no sé ni siquiera cómo saludar a las personas. Pero bueno, vamos a intentar que la cosa salga lo mejor posible. Miren, les voy a mostrar. Es un restaurante chino, pero chino, chino, chino. Pero no es en Corea. En Corea, pero es muy parecido como si fuera de allá. Es una cosa impresionante. Estamos como en una salita privada y la mesa es larga, pero hay cuatro sillas acá donde va John y los padres de John, la hermana John. Y tres sillas a este lado donde estamos nosotras tres. Les voy a mostrar esto. Ya después ya no les mostraré más porque... Pero bueno, en principio es lo que hay. Estos son... Esos amarillos es rabanito coreano. Lo probé y es bastante rico. Cebolla. Eso es kimchi que lo probé el otro día. No me hizo... No me gustó, la verdad. Una es picante, pero no me gustó. Y eso es otra cosa. Verduras picantes. Y eso es un té, un agua que no sirvieron tan caliente. Así que bueno, miren. Estamos en el downtown de Yingyu, que es como el centro de la ciudad. Y estoy en busca de chaqueta. Chaqueta larga. Larga, que me llegue hasta los tobillos porque es un frío impresionante. Mucho, mucho frío. Demasiado frío. Me llama la atención que aquí se camina por la calle y vienen muchos autos. Me da susto. Miren los autos. Ven, todos son así. Miren. Polarizado blanco. Polarizado gris. Polarizado negro. Bueno, les cuento que necesitaba urgente un baño. Porque de que salí en la mañana no había ido al baño. Tomamos. Fuimos a comer. ¿La comida? Los papás de yo, la mamá y la hermana me parecieron muy simpáticas. La hermana igual. O sea, lo poco y nada que pudimos interactuar porque ellos coreanos, nosotros, yo español, los otros ingleses, como es raro. Pero lo poco y nada, estuvo bien. Y ahora necesitaba ir al baño y mi yerno me vino a buscar. Aquí es como un mall bajo tierra, bajo la calle. Y vi una tienda que tiene chaquetas y que voy a pasar ahí. A ver si me compro una porque hace un frío, pero no se imaginan el frío que hace. Bueno, acabamos de llegar y al final nos compramos una chaqueta cada una, Michelle y yo. Una chaqueta larga, negra, que ya cuando me van a ver seguramente en el próximo vlog, cuando esté en la calle, me verán. Y me costó a mí 40.000 won y a Michelle 60.000. ¿Qué foto tú? Vamos a cantar el cumpleaños a mi yerno. Uno, dos, tres. Antes de apagar la vela tienes que pedir tres deseos. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños diario ni que los cumpla feliz. Pide los deseos. Pide deseos. Tres deseos. ¿Ok? ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, papá! Ojalá que esté buena. ¡Feliz cumpleaños!